Voy a arrancar con la clase, esta clase se llama el contrato asocial, tiene que ver un poco con Bertrand Russell, es alguien que le oyeron en la clase anterior que tiene que ver con la verdad, y justamente también habla un poco del contrato asocial en otro libro, que es un poco más largo, son trescientas y pico de páginas, y la idea para no leer un libro tan extenso y para que se entienda un poco de qué se trata el contrato asocial, es también como medio parecido al contrato de lectura que tenemos nosotros a veces. La idea es que nosotros mantengamos este esquema de qué es el contrato asocial. Para eso ustedes van a tener que ver un video que se les va a presentar ahora a la pantalla. La verdad que no entiendo por qué no entran al MIT de esta clase, yo creo que la próxima vez no voy a hacer un MIT, directamente te voy a dejar material colgado. Pero bueno, ustedes van a tener toda una serie de material que parece mucho, pero lo que pasa es que está separado para que no se les envale. Acá ustedes dicen, acá les dice las páginas que ustedes tienen que leer, de la página 47 a la 48 es una página sola. 52 a la 53, dos páginas. 56 a la 61 sería 5 páginas. 7 páginas en total tienen que leer hasta ahí, más estas páginas, bueno, son 3 páginas más, 10 páginas, bueno, son un par de páginas. Yo entiendo que son un par de páginas, pero la idea es que ustedes también van a tener que ver un video. Por eso la actividad dice que ustedes tienen que leer críticamente, no ver las imágenes del video, eso significa que mucha gente dicen, ah, pero Doctor Howe, pero la cara, pero no me gusta, no me gusta porque el chabón es serio. O sea, hay un montón de cosas, nosotros en la vida misma no nos va a gustar trabajar con cierta gente si llegamos a trabajar mejor en la vida, no nos va a gustar trabajar con cierta gente y la vamos a tener que desoportar porque no nos queda otra cruzarnos. En la misma vida, en la misma realidad nos pasa eso, así que nos pase con eso, con un video es muy infantil. Lo digo porque me ha pasado un montón de veces que cuando digo que hay que mirar una serie, no, pero ya es atacar antes de tiempo. Entonces la idea es que ustedes miren ese video, ir viendo de qué se trata el contrato social, porque lo van a ir viendo, no, y ustedes se van a encontrar con ciertas cosas que lo van a ir leyendo en el texto también, lo que es racional e irracional y lo simbólico lo van a encontrar en el texto, cómo es el contrato social entre el paciente infectado y los médicos. Acá hay una cuestión, no, el paciente presenta unos síntomas porque justamente tiene un problema que se llama síndrome de Deutsch-Potter que le afecta justamente una parte del lóbulo temporal donde nosotros, digamos que todo ser humano miente y somos todos hipócritas. Vivimos en un mundo de hipocresía donde nosotros creemos que decimos la verdad, pero en realidad no decimos la verdad. Nos ocultamos una verdad efímera, por eso tuvieron una actividad donde hablamos de la verdad justamente para ver si en realidad nosotros estamos teniendo una verdad, pero en realidad una verdad efímera, inexistente. Es muy abocada a lo que dice Nietzsche justamente nosotros creamos nuestro personaje según delante de quien estemos según nuestro superior, según nuestro lugar, ¿no? En nuestras casas podemos estar vestidos como un ciruja pero si tenemos que ir a trabajar tenemos que ir vestidos de una manera. Por eso las empresas siempre tienen un determinado, una determinada manera de identificar la marca. Por ejemplo, McDonald's tiene una manera de identificar a sus empleados con una determinada marca, una determinada vestimenta que a los empleados le queda determinadamente mal. Pero lo tienen que demostrar la marca porque la marca es calidad, ¿no? Lo mismo pasa si vos trabajás no te queda otra que mostrar la gorra, mostrar que sos policía, que tenés una cacheporra, que tenés una pistola. Entonces nosotros somos lo que queremos. Que esa es otra pregunta que viene después. Entonces, este hombre en este video empieza a mostrar una patología totalmente contraria a lo que nosotros normalmente escondemos, ¿no? Nosotros nos disfrazamos habitualmente tratamos de ser educados. Yo, por ejemplo, si yo les preguntaría a ustedes si yo agarro me pongo a orinar adelante esta pantalla y me pongo a orinarle la pantalla ¿estaría bien? Ustedes me dirían directamente que estaría mal y obviamente que estaría mal porque moral estaría mal porque hay una moral cargada, ¿no? Entonces, hay tres cuestiones acá Una, por un lado, es por un lado está la ética La ética es el qué la pregunta del qué, ¿no? Qué, ¿no? Y la moral es la pregunta del por qué del por qué actúa así, ¿no? Entonces, acá se divide en tres cosas La vieja moral es la iglesia antiguamente o las viejas castas que dominaba todo el clero, los reyes, las monarquías, bueno y las fuerzas Después que se separó la iglesia de los reyes aparece la moral como la conocemos hoy en día, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que yo dije en la clase anterior Que tiene que ver, a veces con la mirada de las personas que prejuzgan, ¿no? Por ejemplo, si yo no estoy dando el asiento a una embarazada seguramente que la mirada de las personas va a ser más fuerte Entonces Todo esto se concibe de una manera la inmoralidad, ¿no? Pero detrás de la moral, ¿qué hay? Si yo agarro, me pongo a brinar esta computadora ustedes lo que harían si lo están viendo Una Ahora con la virtualidad Esto yo siempre lo digo, ¿no? Cuando estoy dando clases presenciales lo digo en la presencialidad ¿Qué haría si yo aparezco con una botella Fernet? Siempre hay algún colgado me dice Convíeme Pero no Mi idea sería que no O una botella Whisky Sentarme Además de sentarme Mirar lo mal a todos Tomar Otro trago Darme vuelta para el pizarro y ponerme a urinar con el pizarro Sería totalmente inmoral Ninguno de ustedes lo aguantaría Segundo me comería me comería me comería una denuncia como profesor ¿no? Y esa denuncia sería la ética La pregunta del qué El qué me hace cumplir unas leyes una ley Cada institución tiene una ley por lo tanto cada persona cada personaje de nosotros tenemos una moral Por eso cada comportamiento es distinto a donde nosotros estemos Si nosotros estamos en una escuela nos comportamos de una manera Si estamos en una conciería nos comportamos de una manera Si estamos en un hospital nos comportamos de otra manera Si estamos enfermos nos comportamos de otra manera El ser humano se comporta de determinadas maneras hipócritamente Y eso es el verdadero ser humano el que se disfraza constantemente Entonces el contrato social significa eso para Rousseau ¿no? Todo el tiempo Rousseau se escribe también porque se llama el contrato social o se puede llamar Leviathan la obra de Rousseau Por eso está con doble nombre porque una vez el loco este escribió su obra y fue una obra maestra por eso el tipo le había puesto es uno porque esto era como ir en contra de la iglesia también entonces era como que iba a ser perseguido entonces bueno escribió una cosa así entonces también la obra aparece con ese nombre bueno la idea es entender esto que acabo de explicar ¿no? la moral por el lado del porqué la ley ¿no? nosotros tenemos que son la constitución nacional también tenemos tres poderes el poder judicial el legislativo ¿no? y el legislativo ¿no? y cada poder hace cada cosa eso es la constitución nacional después tenemos la constitución provincial que también tenemos cada ley provincial y de ahí salen cada estatuto y cada particular para cada provincia yo para la provincia de Buenos Aires como profesor cada enfermero cada médico yo también por eso tiene un juramento distinto cada provincia ahora bien eso nos hace un poco más murales todavía de lo que creemos el médico el médico el enfermero tienen distinto ambos tienen estereotipos distintos comen diferente hasta la comida los médicos son más de cuando comen con más zanahoria rayada los enfermeros comen cosas más alocadas como una milanesa un sándwich lo que venga o lo que en un hospital el médico no el médico va al bufé al hospital no a la junta médica a comer otra cosa es como que el contrato social a veces también tiene separaciones de estereotipos lo de estereotipos significa que son distintas cosas o sea si por ejemplo uno uno que conoce universidades si yo voy a la universidad de filosofía lo sé distinguir porque se visten más hippies y si vos vas a la a la de derecho o a la economía se visten más más de saco y corbata te das cuenta y son estereotipos distintos de la zona bueno saliendo un poco de esto el contrato social ¿no? es dice acá el capítulo bueno esto está hablando la pregunta que la 2 ¿no? que es racional e irracional ¿no? esto habla del texto en una parte ustedes van a tener un texto que habla de la tragedia de los Andes bueno la página 56 de la 61 si no me equivoco ahí lo estoy abriendo donde ustedes van a tener el fanatismo el fanatismo porque así entienden un poco más lo ideológico lo recomiendo por eso ¿dónde está? ¿dónde hicieron? acá está la construcción de los sentidos no sentido de comunicación seguido simbólico y lo racional la página 56 bueno acá ustedes van a tener algo que dice para que se entienda esta imagen ideológica simbolización dice ¿no? capacidad ideológica mental simbolización nosotros como seres humanos todo el tiempo simbolizamos y nos creemos que todavía estamos en una época carniciana en la época de la modernidad para muchos y para muchos que todavía nos hacen creer que estamos en esa etapa ya no estamos más en esa etapa estamos en el siglo XXI donde nuestra capacidad mental está más allá donde nosotros ya tenemos a nuestros hijos que ya saben simbolizar con solo ver esta maldita porquería saben que es un celular ¿no? eso es capacidad simbolizada bueno la cuestión acá pasa por un ejemplo ¿no? que habla de la tragedia de los Andes que pasó en el vuelo 571 un viernes 13 del 72 del año del 72 siglo XX tuvieron 70 días bajo 30 o 0 ¿no? jugadores que iban de creo que iban de Uruguay a Chile ¿no? bueno el avión perdió fuerza se descompuso en el vuelo y cayó en la cordillera de los Andes en un lugar donde no había no llegaba señal no había contacto de ninguna manera un lugar donde era totalmente para decirlo así de una manera como un cráter ¿no? y donde todos los racheros lamentablemente tenían dos posibilidades o creer en la simbolización ¿no? la simbolización es que vos sos racional ¿no? creer en tu ideología creer en tu creencia en tu sistema de creencia eso es simbolizar ¿no? o racionalmente lógicamente fríamente y calientemente en fin esos son los dos principios ¿no? el digamos que sería lo más tibio del ser humano son esos sentimientos que no te dejan pensar de manera calculadora ¿no? en la manera que uno tiene los valores culturales totalmente cargados ¿no? como decir yo soy peronista radical o soy dependiente o soy de raci no sé ¿no? o soy de esto o soy de lo otro siempre es lo mejor lo mío y lo peor es del otro eso de los cargados simbólicamente lo ideológico lo ideológico en la música existe en lo religioso existe en lo político existe en el fanatismo existe en lo deportivo existe todo el tiempo pero ahora podemos hablar también de lo racional lo racional tiene que ver justamente con la lógica de pensar reflexivamente pero es pensar bien es pensar totalmente de manera lógica calculada sacando la parte simbólica de lado sacando todas las cargas morales las cargas culturales lo que nos dijeron que es feo malo bueno lindo feo sacando todo o sea si sacan eso queda la parte racional aparece entonces los que cayeron en ese lugar tenían dos maneras quedaban con lo simbólico morían de hambre o asesinados por sus pares por optar por los valores culturales y éticos morales porque cargaban con ideologías por ejemplo católicas por eso no llegaban a comer ni un pedazo de carne compañeros ya que la carne humana bueno parecía algo loco pero no queda otra igual o sea cuando hace 30 grados bajo cero la carne tanto animal como humana muerta se cocina en frío después los que pensaron racionalmente asesinaron y o comieron carne humana porque pensaron lógicamente en sobrevivir aunque esto parezca loco ahí uno se da cuenta hay dos posibilidades está la parte cultural o está la parte racional del humano que la parte racional no es tan racional si uno se pone a pensar la parte racional sería un despeje del ser humano para ser racional uno tiene que despejarse de la parte cultural a veces es como decir me tengo que alejar para pensar para pensar tibiamente me tengo que alejar de cierta circunstancia a eso va un poco el texto o sea eso se lo voy a dejar para que lo lean ustedes después de decir racional de esta tragedia es sobre lo que sobrevivieron algunos de ellos y fue noticia mundial bueno fueron los que fueron entrevistados después de que habían comido carne humana que fueron encontrados que salieron y después con el tiempo fueron entrevistados empezó a caer la ficha psicológicamente y por la culpabilidad de la misma moral ¿no? empezaron a a estar mal ¿no? y empezaron a tener problemas de psicopatía o de psicopsis ¿no? la psicopsis es una psicopatía de tiempo pasado que está viviendo en el presente es una temporalidad de de la locura mientras que la psicopatía está pasando en el presente también o sea es una locura eso sería algo racional de tanto que les molestaron los medios de comunicación la sociedad mirá o sea capaz que la gente lo reconocieron en la calle y les decían ahí va el que el que comió los muertos ahí va el jugador de rugby que se comió al compañero ¿entendés? o sea entonces la carga de moral pesa también entonces que haga un loco después ahí va una de las una de las otras partes a ver después tenemos lo simbólico el contrato social entre el paciente y los médicos o sea acá ya es más que nada la serie ustedes tienen que fijarse cómo es el contrato social entre el paciente que está infectado el paciente me parece que es totalmente racional ustedes tienen que analizar primero lo que yo acabo de decir ustedes se fijan el paciente me parece que dice muchas cosas además no está diciendo algo coherente la incoherencia es locura del paciente ¿no? y los médicos cómo lo tratan al paciente ahí ustedes fijan si es racional si es simbólico o irracional tienen que responder ustedes la 3 ¿qué enfermedad hoy la dije la voy a escribir acá al costado para que se fijen Noche Javier justo te leo ahí a donde pusiste vos ahí la escribo no van a escribir otra cosa por favor porque después me terminan escribiendo así está viendo acá en el escenario ¿ven? Doge Potter así se escribe o Harry Potter pero acá Doge se cree D O E G E y Potter con doble T dos Potter bueno ahí lo puse para que no se equivoquen como se escribe en la enfermedad de paciente que aparece en la serie es esa la enfermedad que tiene así que bueno es esa a ver estaba acá siempre me va a aparecer paciente bueno la que acabo de decir cumple el contrato social acuérdense que el contrato social es la manera que nosotros nos comportamos como un personaje digamos para la sociedad y con la sociedad es la manera que nosotros si ustedes ven el video de la serie miren como el tipo se comportaba al principio antes de que le agarre la enfermedad en sí el tipo se comportaba de una manera hasta con la persona que estaba presentando un cuento en la editorial cuando el tipo le agarra la enfermedad en el momento le empieza a agarrar el ataque ya no está diciéndole que está bien el cuento sino que dice que los cuentos no venden empieza a decirle de todo ¿no? entonces se van a fijar que ya el contrato social no es un contrato social porque decir lo que uno siente en sí no sirve para el contrato social sirve para aislarse ¿no? muchas veces nosotros no decimos lo que sentimos para no arruinarle la vida al otro o para sentirnos cómodos nosotros y para seguir en un lugar a eso va el contrato social un poco más con esto el paciente ¿qué logra romper? bueno ¿qué logra romper? tenemos el contrato social justamente lo mantiene mantiene un vínculo con su familia ustedes vayan a ese lado ¿qué demuestra sobre el habla? acuérdense lengua lenguaje habla que ustedes lo tienen el texto lean ¿qué es el habla? acuérdense que el habla va por el lado individual ¿no? ¿es moral la manera de actuar del tipo? acuérdense que yo hoy empecé diciendo sobre la moral que era la moral la moral una manera de actuar de comportarnos de determinada manera según el de donde nosotros estamos el tipo según a donde está yo creería que que no pero bueno ustedes fíjense y expliquen la sociedad moral del contrato social ¿somos lo que queremos? esto es una pregunta para ustedes directamente ¿para ustedes somos lo que queremos? ¿ustedes son lo que quieren? pregúntense ¿dónde están? ¿por qué? ¿no? después las seis ya viene la pregunta ¿a quién quiere a no poder controlar su lenguaje? ahí aparece una escena donde está la familia de él ¿no? y hiere a alguien a dos personas hiere más que nada así que vayan a mirar la tarea fundamentada o el racional y el racional o ideológico en este momento en este contexto cuando está con con fíjense vayan viendo bueno después acá ya aparece otras preguntas en la siete siete ocho ¿existe la verdad solita? de nuevo volvemos a Nietzsche ¿por qué? ¿no? si existe la verdad explique cómo si no existe ¿qué debería haber? eso lo encuentran en esta acá ¿dónde estaba? acá es esta la anteúltima mientras que el contrato social ustedes lo pueden leer para entender un poco más claro porque yo lo expliqué por encima pero para explicar un poco para entender un poco más más por el lado de la fotocopia lo tienen acá ¿no? debo expresar que este apartado de mi bueno es un tomo bueno y me pregunta ¿quién soy? he estado rondando hace pues soy así bueno empieza por el lado ¿no? de la moral cristiana acá explica ¿no? lo que yo hoy les comenté las leyes de constitución nacional código civil penal leyes nacionales provinciales normas ordenancias lo moral lo social consensuado ¿no? lo inmoral lo no consensuado lo no social ¿no? si yo actúo mal obviamente que va a ser totalmente no consensuado ¿no? son todos los atributos contrarios así que bueno somos libres realmente no somos libres por más que venga el mejor anarquista del mundo a decirme que somos libres y que podríamos ser libres en el mundo jamás podríamos ser no llegaríamos a una libertad jamás lamentablemente es inevitable eso sino que sino que anarquismo pasaríamos a ser comunismo y de comunismo no pasaríamos a ser nada porque todo sería sería consensuado igual ¿no? ustedes leen un poco de lo que antes de circunstancias no decir lo que se piensa para ser educado o más moral ¿no? si un yo o sea estar en un lugar y y estar eh no es lo que está diciendo una persona pero no no decirle nada para no ser maleducado ¿no? por ejemplo se vive pidiendo disculpas ¿no? el moralismo siempre pasa eso ¿no? y perdón porque la culpa es disculpa dice ¿no? bueno lo inmoral sería ser un sujeto casi individualista o tratar egocentrista sin convidar migaja alguna si ustedes miran un poco a Doctor House como el chabón como se comparta un poco el tipo re egocentrista bueno todo lo que hace todo lo que hace molesta a los demás no hay disculpa menos culpa chabón todo lo que hace no le molesta eh no pide no pide disculpa ni a palo ¿no? el mol bueno después del otro lado tenemos la moral el mol como sea dependiendo como es el otro sea porque tiene mayor rango o porque se finge para conseguir algo ¿no? del lado del inmoral sexualmente dice todo su deseo son brutos inmoral dice todo o sea no para van a van a ver una parte donde el paciente este le dice cosas a la doctora ¿no? le dice un montón de cosas totalmente inmoral así que vayan viendo y vayan respondiendo cualquier duda que tengan me van escribiendo yo sé que la actividad media extensa una de las cosas que les comento yo siempre en la clase número número 8 es la clase donde yo hago un paréntesis y cierro la primera nota ¿no? digamos que yo divido en dos notas los cuatrimestres y por eso justamente este cuestionario dice trabajo práctico integrador número 6 examen parcial número 1 justamente porque es clase 6 7 yo en la 8 soy de tomar examen así que por eso justamente ustedes en la 6 tienen este cuestionario que es medio largo pero bueno voy a hacer lo que vayan entregando ya esta clase para ya saber dónde están parados después ya acuérdense que cuando llegamos a la clase número número 16 estaría cerrando el cuatrimestre así ya van 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 saliendo donde estamos así que bueno me he enfriado por eso hablo un poco medio me he ganado hoy me cuesta un montón así que esto es por hoy así que solamente Javier Carrera solamente entró y ingresó te agradezco un montón porque si no hubiese ingresado la verdad que no lo hago sinceramente que si la próxima vez que no entre nadie no sé como la vez pasada yo ya lo hablé esto no voy a hacer como la vez pasada que no que hice un video en realidad tiene que haber gente que se conecte debería haber la verdad que no sé qué pasa si con todos los profesores están así la idea es que se conecten se pongan media pila y bueno espero que la próxima vez necesito gente que se conecte y si no que bueno pongan que la mayoría no se puede conectar que me ponen un día nos podemos conectar el sábado o el domingo yo el sábado o el domingo me conecto punto pero la idea es que se conecten por favor así que bueno los veo la próxima y bueno les mando saludos a todos y cualquier duda que tengan me mandan un mensaje por whatsapp nos vemos Javier te mando un abrazo chau